Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche sabía Que me trataras así, que te me quieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no lo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá de poder Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Rápido! Y a veces te comeré, eres que rico es Hagámalo como tú quieras Vamos a repasar las posiciones Y no, que tú veste cubano como se pone Si no te importa, no se mueve en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Vamos a repasar las posiciones Y tú veste cubano como se pone Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárame otra vez, que no lo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 lento Sin pena ni tormento Agárame otra vez, que no hablas después Dale como es, empieza por los pies Como dice Lento, lento, lento Sin arrepentimiento México, vamos México, vamos México, vamos ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Yo también quiero amanecer contigo Voy a tener que trotinco, mi motivo Vamos a tratarlo una y otra vez Por este momento yo también soñé Yo también quiero crecer contigo Porque en ti me adentro tengo que ir contigo Vamos, te estén los uno y otro Por este momento yo también soñé Dale otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Dale como es, que no hablas después Dale como es, empieza por los pies Para el lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Suscríbete al canal!